Durante la temporada de carnaval de este año, más de 1.500 millones de bolívares ingresaron al estado Anzuategui a través de diferentes actividades económicas. El gobernador Aristóbulo Isturiz detalló que durante esta época vacacional, el ingreso económico diario a la entidad oriental fue de 377 millones de bolívares. Los visitantes en el estado, el estado tuvo 538.579 personas pernotando en el estado. Esto representa un incremento del 13.81% con relación al 2014. Ah bueno, muy importante que tuvimos más de 2.000 visitantes provenientes de Brasil. El mandatario regional destacó que durante el azueto no se registró en el estado ningún accidente que lamentar. Además recordó que el dispositivo Carnaval Seguro 2015 contó con más de 8.600 funcionarios de distintos organismos de prevención y seguridad en el estado, así como 182 puntos de control, asistencia e información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!